Así es, y precisamente vamos a conversar algunos otros esfuerzos de parte del gobierno. Vamos a ver sobre esta nueva norma técnica para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad y la pensión no contributiva para las personas con discapacidad en situación de pobreza. Así es, ¿en qué consiste? ¿de qué se trata? ¿Cuál es la explicación que hay que dar a todos aquellos que están interesados? ¿A quiénes van a ser los directamente beneficiados? Para eso está con nosotros Fernando Bolaño Galdós, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y presidente también del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONAES. ¿Cómo está, viceministro? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, es una iniciativa, una medida en todo caso importante, por cierto. Explíquenos. Sí, mire, tenemos, según una encuesta que se hizo en el 2012, más de un millón y medio de personas con discapacidad en el país. Y tenemos una ley desde el año 2012 que se ha reglamentado el año pasado y que propone una serie de elementos y medidas para poder un poco justamente ir logrando los derechos que requieren las personas con discapacidad. Una de estas normas que ha justamente aprobado el Ministerio de Salud en estos días es una pieza clave para avanzar a ver estas cosas. ¿Por qué? En primer lugar porque necesitamos con toda claridad aumentar el tema de registros. O sea, todas las personas con discapacidad se registran justamente para poder ser beneficiarios de esta serie de derechos y de oportunidades que el Estado y la sociedad les debe dar. Hemos ido avanzando entre, digamos, los establecimientos de salud que tienen que dar un certificado y después el registro que hace CONADIS, pero recién estamos en menos del 10% de las personas registradas, ¿no? Esta norma que ha quedado el Ministerio de Salud, que es algo que hemos conversado con ellos y trabajado en este consejo que es CONADIS, va a permitir, además, no solamente aumentar el tema del registro, ¿por qué? Porque antes solamente registraban, daban el certificado los médicos rehabilitadores y tenemos solamente menos de 300 médicos rehabilitadores en el país. Esta norma lo que permite es que, además de estos que son médicos especialistas, también lo hagan los médicos especialistas, por ejemplo, en oftalmología para certificar todo el tema de la, digamos, lo que tiene discapacidad visual, los otorrinos en el tema de discapacidad auditiva, etcétera, ¿no? Pero también permite que los médicos generales que el Ministerio de Salud va a capacitar puedan también con esta capacitación hacer esta certificación. Entonces, esto nos va a permitir que haya más personas con discapacidad que sean registradas y que tengan su carnet, su certificado de discapacidad. Y algo más, la nueva norma técnica también señala quienes de todos estos discapacitados, de estas personas con discapacidad son, tienen discapacidad severa, porque la norma que tenemos también señala que las personas con discapacidad severa, o sea, aquellos que tienen más limitaciones y que además son pobres, deben recibir una pensión no contributiva. Ahora, todo eso no lo va a definir solamente el Ministerio de la Mujer, para eso se articula con otros sectores. Claro, CONAE, pues eso trabaja. En este tema de la pensión no contributiva, que es así como Pension 65, es una pensión particular para las personas con discapacidad que son pobres y que además tienen una discapacidad severa. Hay una cifra que se les va a entregar. Estamos justo entratando eso porque quien tiene que asignar este monto es el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí somos cuatro sectores los que estamos trabajando. Salud, que es el que da esta norma y que permite registrar. Después viene el MIRIS, que va a definir quiénes son los que son pobres y pobres extremos justamente. Y después, entre el Ministerio de la Mujer y Procesos Vulnerables y el MES, vamos a diseñar el mecanismo para empezar progresivamente a entregar esta pensión no contributiva. Ahora, hay un tema que usted ha mencionado y que supongo, o suponemos también tendrá que ver con los censos de la población. En fin, ¿cuáles son las personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza? ¿O habrá, digamos, algún mecanismo que desarrollen similar de repente al CISFO? Claro, justamente con esta certificación, el MIRIS es el que tiene que decir quiénes tienen a través del CISFO la situación de pobreza o pobreza extrema. Pero esto, digamos, ya se ha ido haciendo. Tenemos ya un montón de personas con discapacidad que ya han sido registradas. Esto nos va a permitir dar un impulso adicional. Y no se olviden, además, en este tema de la pensión contributiva, por ejemplo, que no solamente es la persona con discapacidad severa la que ve afectada, ¿no? Generalmente tiene siempre una persona que la tiene que cuidar. Entonces, en una familia, y este censo, esta encuesta que se hizo en el 2012, señaló que el 16% de los hogares en el país tienen una persona con discapacidad. Y los que tienen discapacidad severa, generalmente, ¿quiénes son los que lo cuidan o la atienden? El 30% son las hijas. El 25% son madres. Es decir, en una familia con discapacidad, y sobre todo si es una familia pobre, siempre hay una persona adicional que tiene que dejar de trabajar para poder atender a su familiar, hombre o mujer que tiene discapacidad. Entonces, eso que, en general, la población con discapacidad es la que tiene menores niveles de educación, menores niveles de acceso a una serie de servicios, etc. Estamos hablando ahí que en más del 50%, un 60% o hasta 70% son atendidas por familiares. Por familiares y la mayoría mujeres. Y por eso, parte de este esfuerzo de devolver derechos, de dar justamente como Estado y como sociedad una serie de ventajas, es para justamente dar oportunidades a personas que no han tenido a veces ocasión de trabajo, de una buena educación, y por lo tanto, de poder superarse personal y familiarmente. Ahora, cuando uno escucha también ese tema de la pensión no contributiva para esas personas con discapacidad, uno se acuerda que también hay algunas otras normas, lamentablemente normas que no siempre se cumplen. El porcentaje, por ejemplo, que cada empresa debe usar para contratar a personas con discapacidad, que muchas veces empresas no la cumplen. ¿Cómo vamos a asegurar, digamos, que esto realmente se dé? Por eso, estamos trabajando como Estado y con la sociedad justamente para que esta ley, que es del, como repito, del año 2012 y que se reglamentó recién el año pasado, vaya progresivamente implementando. ¿Es solo por el tema de certificación? ¿Qué pasa, digamos? Claro, aquí también esta norma permite establecer esto que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, porque la norma establece, sobre todo ya a partir de este año 2015, que es obligatorio para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, el 3% de sus trabajadores deben ser personas con discapacidad. Y en el caso de instituciones públicas, 5%. En la empresa pública nosotros hemos estado, en la institución pública hemos estado nosotros midiendo y la mayoría entre ministerios, municipalidades, etcétera, no cumplen todavía esto. Es cierto que mucho de eso tiene que ver con que las personas con discapacidad a veces no tienen la educación necesaria. Solamente el 11% de las personas con discapacidad tienen estudios superiores, 6% estudios universitarios, 5% estudios técnicos, ¿no? Solamente el 0.2% de las personas con discapacidad tienen maestría o doctorado, ¿no? Entonces, sus posibilidades educativas y por lo tanto de conseguir un trabajo también están limitadas. Entonces, parte de lo que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con otras instituciones, es justamente ir creando estas condiciones para que las personas con discapacidad tengan acceso a más oportunidades. Bueno, el CONADIS tiene un registro, ¿no?, de personas con discapacidad que supera los 140.000, creo, ¿no? Sí, se ha ido avanzando, pero parte de este esfuerzo ahora con salud, en la medida que salud ya va a poder desplegar mucho mejor en todo el territorio, en las regiones, en las provincias, es que nosotros, como CONADIS, también estamos descentralizando nuestro registro. Yo, en este momento, como presidente de Carroa de CONADIS, firmo todos los días una serie de certificados, de estos documentos que certifican, digamos, el registro de las personas con discapacidad. Si eso se tiene que hacer en Lima, con todo el trámite, hasta que el documento llegue, regrese, etc., nos demoramos mucho tiempo. Entonces, estamos en el proceso justamente de que esto se haga también a nivel regional. ¿Hay mucho trabajo pendiente que ha dejado la anterior administración del CONADIS? Porque hubo mucha crítica, ¿no?, muchos cuestionamientos al anterior presidente de esta institución. Ha habido críticas. Creo que lo importante es que se sacó la ley, y la ley es un punto de partida muy importante. Lo que falta ahora es comenzar a implementar con más fuerza. Pero el rol de CONADIS, y eso lo hemos dicho, no es dar trabajo a la persona con discapacidad o otorgar una serie de cosas. Es más bien hacer que las distintas instancias de gobierno, aquí en el nivel nacional, o también en las municipalidades, etc., curumpan lo que la ley les exige. O sea, es una institución facilitadora. Es un consejo donde están representados todos los sectores, y cada sector tiene una responsabilidad fundamental. Pero yo creo que el tema más importante detrás de todo esto es finalmente también un tema de cambio cultural. Es decir, todavía en nuestra sociedad se considera a la persona con discapacidad como alguien que retrasa, y por eso nuestra preocupación, nuestro interés, etc., no hace que permita que le demos oportunidades. Acá hay un tema de derechos. O sea, las personas con discapacidades tienen los mismos derechos de tener la oportunidad que todos los demás tenemos. Todos estos problemas tienen un factor común, ¿no? Sí. Acá hay dos cosas, como lo han señalado. Uno es la actitud que queremos que tengan los servidores públicos, que es algo que queremos trabajar con todos los agentes del sistema de salud y de los distintos sectores públicos. Y el otro es que haya protocolos más claros, ¿no? Afortunadamente también el tema de discapacidad, salud acaba de crear una gerencia de personas con discapacidad, con lo cual esperamos que, y eso es algo que desde CONAIS vamos a hacer un seguimiento, que estos temas, que además probablemente van creciendo, porque también la discapacidad está social, tema de la edad, ¿no? Poco a poco vayan resolviéndose. Pero igual, como digo a la persona que he llamado, yo le pido que nos envíe un correo a comunicaciones, arroba, conadisperu.gov.pe, para ver si podemos ver su caso, como continuamente hacemos en CONAIS y también lo derivamos y vemos la forma de resolverlo. Con respecto a esta pensión no contributiva, para finalizar, ¿de cuánto estaríamos hablando que recibiría cada una de las personas con discapacidad? Es una conversación que hemos comenzado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos están mirando, digamos, lo que se ha señalado es que, en general, no debería ser menor que la pensión que reciben los de pensión 65, que es más o menos como 150 soles. Pero, en la experiencia aquí en América Latina, tenemos que hay más o menos entre el equivalente, entre 70 y 500 soles, ¿no? No creo que pueda ser tanto, pero, ciertamente, dado este tema de que la discapacidad afecta no solamente a la persona, sino al acompañante, esperamos que pueda ser un poco mayor. Eso es lo que estamos conversando. O sea, 500 soles sería... El tope. 500 es el tope, digamos, de lo que hay aquí, ¿no? En el mejor de los ciudadanos. Pero, digamos, no creo que pueda ser tanto. Vamos a, justamente, en función del número que estamos viendo y las posibilidades del presupuesto público, porque eso es, finalmente, la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, ver cuánto podría ser esto. Porque el día lunes pasado, el viceministro de Salud Pública, el señor Pérez Siminay, hablaba, justamente, de esto, ¿no? Aproximadamente 500 soles al mes. 500 es el, como digo, en el... Si veremos cuánto, cuánto se entrega a nivel latinoamericano, ¿no? Pero, finalmente... O sea, era demasiado optimista. Es optimista, pero, finalmente, yo creo que lo importante es, como todas las cosas, que se comience, que sea un programa que se entregue de manera eficiente. La norma dice, por ejemplo, que no solamente se puede entregar o debería entregar a la persona misma con discapacidad, sino a alguna persona así, es que no puede acercarse. Y ese mecanismo es el que estamos, justamente, comenzando a diseñar. Bien, bien, viceministro. Esperemos, pues, que esto sea para bien y, finalmente, empiece cuanto antes las coordinaciones y que esta gente se vea beneficiada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, aquí en Radio Exitosa, y también presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONAIS. Seis con tres.